muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda ya me puse levelearan a todo el equipo hasta el nivel 20 menos garde bulloso y ya verán porque a continuación pero tanto a garde como bulloso los leveleé hasta ya están a punto de subir del nivel tanto garde como bulloso ya le queda poco para aumentar del nivel y ya verán por qué los dejé en este nivel y el resto al nivel 20 en el anterior capítulo nos desviamos por la ruta 103 en la parte donde están los entrenadores y después pasamos por la casa treta el primer desafío era usar corte como que los desafíos de la casa treta como que varían según la semeo que podamos utilizar en este caso podría usar corte aunque no sé si sea un desafío con destello no no me acuerdo y nos aquí tenemos a bullpen y si vaya vaya qué casualidad garde va a enfrentarse a un bullpen y tiene la y encima tiene la ventaja de tipo no es muy eficaz ese bostezo ya no me va ya no sirve de nada porque está en las últimas eso es derrotamos a este bullpen y garde aumentó el nivel 20 y ya verán ya verán lo que pasa a este nivel garde que evoluciona a a carlia garde ha evolucionado a carlia y ahora sí ya tenemos listo ya ahora solamente queda bulloso mientras los levelea les quite los objetos sin saber que bulloso lleva el pañuelo cera y yoshi en la semilla milagro pero ahora sí ya es el tercer garde ya es el tercer pokemon que ya evolucionó primero fue daru luego yoshi luego garde y el cuarto va a ser bulloso y ahora sí vamos por ese objeto que es un directo el cual no 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 es un directo de youtube ni nada puede decirlo ni el switch ni nada sino que es para aún así curar pero para así aumentar la posibilidad de crítico y bulloso está en el nivel 20 vaya vaya que casualidad ambos han evolucionado al enfrentar a un gulping qué casualidad casualidades de la vida y bulloso evolucionado al low dread low dread low dread y listo nos enfrentamos este a este niño he encontrado algunos pokemon carismáticos entre la hierba veamos qué tipo de pokemon es qué pokemon son nos enfrentamos a un ah lástima que bueno a menos que vamos a seguir aumentándole el ataque aunque me esté bajando la precisión y listo a pesar de la desventaja hemos logrado derrotar a ese aro debido a la al aullido mmm no me no me no quiero arriesgarlo así que voy a cambiar a maku y ahora sí vamos a atacar con sorpresa y si tanto maku ha aprendido sorpresa para hacer retroceder a los oponentes y ahora sí derrotamos a ese electric y ganamos su experiencia y derrotamos al joventino que tengan carisma no basta para ganar vale entonces vamos a colocar a bueno voy a usar teletransportador teletransporte para ir a curar ya estamos acá aunque me han envenenado en el camino pero siempre lo mismo siempre me siempre me creo que opción y listo como dije antes bulloso aún ya es el cuarto en evolucionar y mira que golpes propina este pokemon y ha llegado el momento de la batalla contra nuestra rival nuestra vecina y rival efectivamente estamos hablando de ahora hola jonathan cuánto tiempo mientras buscaba otros pokemon el que ya tenía y me ha mejorado mucho así que nos echamos un combate con su pollo adelante que comience el combate contra la entrenadora aura un buen gol contra bulloso con su habilidad no creo que sea problema para que lo confundan o le baje el ataque ya que con su habilidad anula los efectos los movimientos de sonido este pokemon por lo tanto no me conviene que que bulloso se enfrente a él ya verán por qué así es nos enfrentamos al inicial de ahora que ya evolucionó en un combate en que a pesar de ser tipo además de ser tipo fuego se vuelve un tipo lucha no tiene nada simplemente quería usar ladrón para robarle algo vamos a atacar con confusión si como dije antes con bosque en este tipo lucha ups vaya crítico que le propinó propinó que diga y con eso derrotamos a con bosque dejándola a las últimas a garde el turno del hombre y se va a enfrentar a valiente me imagino imagino que ahora tenía un locktack cuando me enfrente a ella en su edad férrica pero ahora es un nombre vamos a usar bosque en energía puede que lo con un ataque a la sin crítico le va a separar para acabar con el hombre pero por si acaso aunque no creo que me pueda usar crítico dar un golpe crítico a la primera pero ahora lo hizo y con eso ganamos hemos derrotado a la entrenadora ahora ya vaya eres mejor de lo que esperaba y listo después de tanto levelear ese es el resultado del leveleo Jonathan has estado entrenando mucho que si la duda ofende te mereces una recompensa toma esto y tenemos un buscaobjetos lo malo de los buscaobjetos en esta generación es que no es que tengo que presionar un botón o ir al bolsillo de objetos clave para usarlo menos mal que en esta generación ya ha cambiado mucho porque solamente es ponérselo y el objeto por si solo y el buscaobjetos por si solo busca los objetos ocultos es un buscaobjetos Pruébalo cuando encuentre un objeto invisible emite un sonido muy bien aunque te suene pretencioso te recomiendo que entrenas mucho antes de nuestro próximo combate y ahí por lo visto ya ahora ya tienes un bicicleta y si ya vamos a asignarlo de momento toca presionar cada vez que caminemos lo cual puede llegar a ser un poco fastidioso si es lo fastidioso en esta generación de los buscaobjetos que toca que presionar un botón si es solo fastidioso en lugar de indicar con flechas y todo eso y tenemos una super bowl y hay un par de entrenadores vaya que es casualidad que voy a aumentar el nivel vamos a colocar a macu y ahora vamos a como pensé hay un objeto por ahí arriba pero nos enfrentaremos a un par de entrenadores puedo ver tus pokemon solo una miradita es hora de mover las caderas baila el ritmo de mis pokemon batalla doble lombre y electric maquis valiente vamos a atacar con sorpresa antes que el hombre ataque de una vez voy a usar ataque ahora vamos a hacerle un focus a lombre por si acaso sé que electric tiene una ventaja sobre valiente pero me voy a prevenir porque el hombre también puede usar sorpresa menos mal que usó malicioso podría usar un ataque tipo lucha contra nonslip ya que es tipo siniestro pero electric representa una amenaza además valiente fue con nonslip también porque es tipo planta lo curioso del ataque a la en la animación del ataque a la en esta generación es que aparecen unos tornados unos tornados en lugar de alas lo cual le deja como what es bastante curioso la verdad ataque rápido aunque ya valiente atacar de una vez ya se activó la habilidad agallas lastima que la cambiaré ya después de la batalla para que otros se luzcan también y con esto acabamos con este electric me imagino que bueno pues sí un voltor saludo y propiedad y a posibilidad rápida y más y será y prioridad mínima no le dará tiempo para ejecutar sus ataques eléctricos vaya varias potencias de ataque que aumentó valiente al estar paralizada y fue una suerte que atacar a atacar a yo solo quería completar mi colección tu ritmo es imparable a que si a mí también me gusta llenar la agenda del móvil y tenemos y ahí está el foco el corrector es el típico coleccionista como su nombre indica no reacciona nada vamos a seguir sin perder el tiempo con usando tratando usar busca objetos me creo que me creo que botón listo golpe de crítico olvidé cambiarlos voy a colocar a daru y agarde en caso tal de que haya un combate doble y voy a curar agarde puedo pasar por alto la parálisis de valiente por una mejor te dejo en los refrescos para la batalla del gimnasio sí porque creo que los voy a necesitar y batalla doble sé lo que piensas hacer no pienso perder me he caído del camino de bicis aunque no tengas la culpa vas a pagar por ello que comience la batalla una batalla doble medio en el guardo y la tria tria que está lista quiere luchar y abra y magnemite vamos a usar sorpresa en en este pokemon en abra y voy a cambiar a garde por obvias razones como que daru también conoce sorpresa por si acaso en caso tal de que iba a ejecutar algún ataque aunque se abra podría más bien usar poder oculto otro de transporte pero por si acaso magnemite como es de tipo acero el ataque tipo planta no le causan mucho daño pero igual con la diferencia de nivel se nota la diferencia vamos a usar recurrente y absorber dos ataques de tipo planta puedes sobrevivir a un ataque tipo planta pero puedes con dos bueno a no ser que recurrente es sólo de dos golpes como pensé vaya parece que yo si llama pega más que daru bueno quizás porque ellos yo si tiene que para la la semilla milagro no he sabido predecir mi propia derrota huy he perdido y ahora si tenemos un elixir y ahora sí vamos a ir y bueno no sé si vale la pena enfrentarme a este pescador si por los loles pero tú vete a darle lata a otro y ahora sí nos entramos a daniel sorpresa recurrente y listo con un vamos a usar vamos a usar recurrente aunque fue muy si me estoy jugando mejor cambio a josh y ahora sí vamos a usar absorber seguimos absorbiendo la energía y ahora sí vamos a colocar a daru y ahora sí ataque sorpresa y recurrente y acabamos con ese walmer yo pensé que iba a usar mágicas pero no bueno ese es uno de los pescadores que no tienen mágicas pero si tienen tentáculo igual mes y ahí tenemos unas vallas no me interesan para nada y ahora sí llegamos a ciudad a malvalonada y vamos a ir al centro pokemon vamos a curar y ahora sí llegó el momento de ir a las puertas del gimnasio ya verán por qué y por cierto este tipo nos enseña el desarrollar que nos necesitamos en este juego hay entre hay muchos personajes que nos enseñe muchos tutores que nos enseñan algunos movimientos aunque pensándolo bien voy a dejar este capítulo voy a dejar el vídeo por acá si les gustó no olviden darle un poque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí es el míster jonathan y nos vemos la próxima hasta luego